A tomar el mecate, por eso son los tipos de cuatro, dos van a tomar el mecate y dos, y las otras dos van a tomar si ustedes no hacen ropa. Pero, les voy a encargar que el mecate no esté fin, que el mecate se esté moviendo, porque este mecate es movil. La idea es saber a ver si es cierto que saben qué. ¿Dónde está Meli? ¿Dónde está Meli? Meli... Es que Meli va a ver cómo tiene usted. Es que Meli está aprendiendo, Meli está aprendiendo acá. ¿Sí? Ok, muy bien. ¿Me ayudas, Franklita, nada más a armar, Franklita? Blanca. Ah, bueno. Blanca. Franklita, ¿me ayudas a armar otro cesto? Ah, claro. Otra cesto. Muy bien. Les entregamos. Uno, en este lado. Dos. Aquí está su cesto. Ajá. Es esto por ejemplo. Ali, se me regula el tiempo. Ustedes van a estar en el lado. ¿Qué es lo que quiere hacer? Les hagan su mecate, Alice. Tomen su espacio. Acuérdense. Se tiene que mover el mecate. No quiero que los mecates estén fijos. Muy bien. Ok. Tomen su espacio. Uy, aquí están bien desorganizados. Tomen su espacio. Tomen su espacio, pero no las quiero tirar. Gracias.